Luego de elaborar durante algún tiempo haciendo comerciales, el realizador de televisión Diego Mejía la incursionó completamente al mundo histriónico. Entre sus primeros trabajos se encuentran Clase Aparte y Crónica de una generación trágica, dirigida por Jorge Alitriana. Sin embargo después logró protaginzar algunas telenovelas como Carolina Barrantes, Las Juanas y Solterita y A la Orden. En el año 2002 antagoniza la telenovela Siete veces amada en el papel de Simona. En esta telenovela compartió créditos con Lincoln Palomeque, Cristina Umaña y Roberto Cano. Entre sus más notables incursiones recientes en la televisión la más notable es su participación en Escobar, el patrón del mal en donde interpreta a Niki Polanía aprendiz de Guillermo Cano. Interpretado por Germán Quintero.